Hoy tengo un arroz basmati, pero podéis hacer con un arroz el que os apetezca. Este arroz cuece en 10-12 minutos. Luego, una vez cocido, lo escurrimos y lo reservaremos para la mezcla final. Así. Este es un arroz simpático, pero es un arroz que cuece rápido y eso siempre está bien. Su pizca de sal, le damos un veneíto y esto ya está en marcha. Vale. 10-12 minutos. Suficiente. Aquí en esta agua, los guisantes y la zanahoria. Bueno, los guisantes y las zanahorias cocidos. El arroz también. 12 minutos. Lo sacamos y lo escurrimos y lo refrescamos un poquito para que no se siga cociendo. ¿Veis? Así. Ya tenemos todos los dados que hemos hecho de este jamón espléndido cocido. Huele de maravilla, por cierto. Muy bien. A la sartén. A saltear. Una vez salteado, lo reservaremos para luego añadir a este arroz tres delicias. Así. Que coja un poquito de... No color, sino que se le enchufe ahí el calorcito, porque así suelta todo su sabor. Y luego nos interesa para que eso vaya mezclado con el arroz. Batimos los cuatro huevos. Primero, meneíto, dejar cuajar y darle la vuelta. Dejarme que haga esta tortilla y así ya tendremos ya el arroz, el jamón, la tortilla, las verduras. Simplemente nos faltará el tema de los langostinos. Espérame un poquito que lo rematamos ya. Salpimentamos los langostinos. Tenemos aceite calentito en una cazuela. Y ahora estos langostinos, que es lo último que vamos a cocinar, los añadimos a la cazuela con el aceite caliente. Aquí. Así. No dejéis que se hagan mucho, mucho, porque si no se secan los langostinos. El arroz que hemos cocido. Y ahí vamos con el arroz tres delicias. Le añadimos el jamón que hemos salteado. El jamón que hemos salteado, que está riquísimo, por cierto. Los guisantes y la zanahoria, se lo añado. Es que este plato, la verdad, es que tiene mucho gancho. Mucho gancho. Y es ligero para comer. Toque final. La tortilla, mirad. En dados, qué barbaridad de plato, ¿eh? Qué barbaridad de plato. Me falta añadirle un poquito de soja. Un poquito de soja, que le da ese toque asiático. Así. La soja tiene bastante sal. Os recomiendo que no pongáis mucha sal, porque la soja ya tiene su puntito de sal, ¿eh? Perejil picadito. Y lo tengo ya. Mirad qué cosa más sencilla, más elegante, más rica, sabrosa, y barata que hemos hecho. Chau. 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 ¡Gracias!